¡Alabaquís! ¡Sí! ¡Nadegó! ¡No, no! ¡Patinó! ¡No, no, no, no! ¿Lo cayó? ¡No, no! ¡Salopó! ¡No, no! ¡Como lo atravesó! El viento sopló, pa, 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 el mar dividió, pla, 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 y Dios abrió un sendero en el mar, así logró cruzar. El viento sopló, pa, 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 el mar dividió, pla, 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 y Dios abrió un sendero en el mar, así logró cruzar.